Tan ardiente como el sol que parece día en verano Así nació en este amor hoy por ti sacrificado Tan inmenso como el mundo notárgico en que vivimos Obvio como aquella tarde en que luego nos miramos Sincero y esperanzado y nunca correspondido Como un soldado guerrero por tu cariño he luchado Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser Los ojos con que me mira fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser Tan puro como las aguas que brotan de un manantial Siendo cada día más grande sin pensar en el olvido Cuando tú te la has pasado solo mirar y mirar No ves en mi recompensa por mi duro sacrificio Piensas que solo te busco pa' besarte por ratitos Pero el día en que tú me quieras te amo hasta la eternidad Quisiera ser, quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser Los ojos con que me mira fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser Los ojos con que me mira el fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que me mira el fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser